Un saludo muy especial a todos los oyentes de Blue Radio. Sergio, ¿vió Sergio Luis? ¿Ya vio las imágenes de la caída masiva hoy en el País Vasco? Le agravé un poco porque estaba entrenando, cuando paré un poco a repostar agua, vi lo que había sucedido y bueno, triste no, también como corredor y como espectador ahora también de esas carreras, pues ver colegas con fracturas, con la temporada en duda para lo que viene, entonces yo creo que eso no es bueno para el espectáculo. Claro, y usted sabe de caídas, fue porque se le escapó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Ríos. De Ríos, sí, lamentable. Sí, sabe de caídas y sabe lo que representa y la frustración que esto engendra. Pero, ¿se está volviendo así de peligroso el ciclismo hoy con toda esa exigencia competitiva en el que se desarrollan las carreras? Es triste, es muy duro sobre todo cuando uno prepara tanto un objetivo, cuando hay tanto sacrificio detrás, cuando se quiere ganar y que de pronto se te vayan las victorias son las etapas, por ese tipo de cosas, pues es bastante duro. Yo siempre he dicho que carreras van y vienen, lo importante es que no pase más allá de una fractura y que no se pueda recuperar. Pero realmente esta Vuelta al País Vasco es una carrera, yo he tenido la oportunidad de hacerla muchas veces y me parecía que cada año se va más rápido, cada año hay más velocidad, hay más estrés en el pelotón y estas carreteras en País Vasco, como digo, son muy estrechas, son carreteras realmente demasiado estrechas. Nosotros diríamos que es una carrera de emboscadas porque no sabes por dónde te van a meter, te meten hasta por caminos de cabras, entonces, y a las velocidades, cada año se va más fuerte con la presión, una carretera donde solo caben dos corredores y quieren ir 80 adelante los primeros, pues se produce todo eso, entonces cada vez hay más riesgo en el pelotón, sin duda se nota, se nota la tensión que hay y las velocidades con las que se va y provocan todo esto. Oígame, Sergio Luis, ¿los jóvenes están corriendo al límite? Es decir, ¿hay menos precaución en el corazón, en el alma? Yo creo que los jóvenes vienen muy osados, ¿no? No era como cuando yo empecé o una época un poco también más atrás de la que yo estaba en Europa, que había un poquito más respeto hacia los veteranos, ¿no? Siempre había como unos jefes de cada equipo y se respetaba como esa tradición. Ahora, los jóvenes, aparte de que vienen muy fuertes, ya vienen sin miedo y arriesgan mucho. Y como digo, todo esto, la tecnología de llevar un GPS que te avisa, lo que llamamos el Garmin, donde te avisa en qué parte es carretera estrecha, de cuándo se gira a la derecha, que todos están mirando dónde se va a voltear, dónde hay que estar adelante. Entonces, una carretera donde caben dos corredores a la horizontal, quieren ir 40 entre los primeros y provoca todo eso y quieren sacar ventaja. Antes yo cuando empezaba el Sistema se ganan las carreras subiendo, ¿no? O sea, ahorita ya en cualquier terreno, o sea, bajando en plan, se ataca a falta de cien a mesa. Ha cambiado mucho, entonces yo creo que esto hace que haya tantas caídas y sobre todo caídas muy duras. Sergio, la imagen de hoy es muy dramática, viéndola en televisión, porque tanto Vingengar como Roglic, y creo que el otro es Senkuin, se quedan en el piso y llegan los compañeros a asistirlos, y luego los primeros asistentes, y ellos permanecen inmóviles. ¿Hay alguna recomendación que les hagan los médicos o las organizaciones para que cuando ya haya una caída se queden quietos? ¿O es que ellos lo hacen de pronto porque sienten que pueden tener fractura y permanecen ahí hasta que llegue ya alguien especializado? Sí, yo después de la caída, puedo decir que parecía una carnicería, ¿no? Corredores a un lado o al otro. Vi cómo salió Renko, ¿no? Hacia la manga. No, lo que uno suele siempre cuando uno cae, depende del golpe, hay veces queda uno sin aire y queda hasta en posición feto, ¿no? Y cuando uno siente como que está en el suelo y siguen cayendo, lo que hace uno es como cubrirse y esperar que pase, pero hay veces los gordos son tan fuertes que ya uno queda ahí. Yo creo que Vingengar, todo un grupo muy fuerte, y ya queda uno esperando que lleguen a auxiliarlo realmente. Ya. El efecto que tendrá esto, el impacto que tendrá en las carreras, donde ya hay unos haces que marcan diferencia y que generan toda la expectativa. Al desaparecer, por lo menos del panorama, estos tres grandes fenómenos, ¿qué podemos esperar? ¿Será oportunidad para otros? Sin duda, se abre más la posibilidad que nos quiera más abiertos, porque bueno, digamos, un dominio en esta temporada de Pogacar, de Vingengar, del Jumbo y el UAE. Ahorita, bueno, está Pogacar, que está bien y estará para el giro, pero bueno, queda como un poco más abierta para todos. Triste porque pierde el espectáculo, uno siempre quiere ver los mejores, en las mejores carreras, ¿no? Siendo rivales y dando espectáculo. Triste por eso, yo creo que eso es lo que lo deja uno más triste, que se pierda, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Cuando ya hay fracturas, cuando hay que empezar un proceso de recuperación, se ha perdido toda la preparación que viene ya desde noviembre, y cuando los receptivos más importantes están por venir. Sí, sin duda. Sergio, muy amable, muchas gracias. Gracias. ¿Usted cuándo vuelve a competencia? Bueno, no, estamos aquí en Colombia entrenando, ahora estaremos en la clásica en la Poima, y ahorita en mayo estaremos en Guatemala con el equipo, y espera ya que llegue la vuelta a Colombia. Sí, con el NU, así es. No nos diga qué tarjeta de crédito tiene, porque ya sabemos. La moradita. La moradita. La moradita. Oiga, a usted sí le tocó la época en que se arrimaban a los carros de transmisión, y lo primero que hacía un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi patrocinador, ¿no? Claro, me tocó decirle al carnicero, al panadero. No, no aportaba, ¿no? Nosotros le enseñamos a bien. ¿Verdad, Cochise? Sí. Claro. Hola, Sergio, ¿cómo vas? Bien, muy bien. Bien, mijo, bien, mijo. Ustedes nos aprendieron mucho a nosotros. Hay dos clases de ciclistas. ¿Cuáles? Los que se caen y los que no han caído. Muy bien, Cochise, muy bien. Chao, Sergio, un abrazo, muchas gracias. Un saludo a todos, chao. Mira, vale, gracias. Sergio, Luis, Enao, Cochise, de dónde? Deja con esa, Cochise, de dónde?